Hola, soy Ari Pascual de Anayani.com y quiero mostrar y dar todo mi apoyo a Greta Thunberg y a los demás jóvenes que se están manifestando todos estos días en el movimiento contra el cambio climático. Greta es una persona que me resulta muy inspiradora y a la que yo admiro mucho. Primero, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, sí, pero también hay que cuidar el medio ambiente, porque cómo tratamos el medio ambiente es como nos tratamos a nosotros. Y la madre tierra es muy importante y no podemos hacerle daño, no podemos maltratar su piel ni su sangre, como es la tierra y los océanos. Tenemos que darnos cuenta de que la tierra es un ser vivo como nosotros y que también tiene emociones y sentimientos. El cambio climático es simplemente la reacción de un cuerpo mucho mayor que nosotros para intentar hacer que nos demos cuenta de que tenemos que vivir en armonía con ella. Simplemente quiero decir, apoyo a todo el mundo que apoya a la tierra y apoyo el movimiento ecologista y contra el cambio climático, porque la tierra es una persona igual que la soy yo, es igual que todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.